Tú serás mi vida y yo seré tu amor Después que juntos cabalguemos en el Prado El unicornio volará de la ilusión Tú serás mi vida y yo seré tu amor Después que juntos cabalguemos en el Prado El unicornio volará de la ilusión Buscaremos en el mundo un paraíso mejor Donde orquídeas y gardenias adornen tu corazón Y yo postrado ante ti como cual Chupa la flor, así me transmitirás El néctar de tu pasión Buscaremos en el mundo un paraíso mejor Donde orquídeas y gardenias adornen tu corazón Y yo postrado ante ti como cual Chupa la flor, así me transmitirás El néctar de tu pasión Tú serás mi reina Y yo tu emperador Y en el palacio de mi vida pasionaria Será cupido el comandante mayor Tú serás mi reina Y yo tu emperador Y en el palacio de mi vida pasionaria Será cupido el comandante mayor El tesoro más hermoso Seré esta bella canción Con arpa, cuatro y maracas Formarán tu colección Y el día de contraernuxia Será tu coronación Tú serás mi Josefina Yo seré tu napoleón El tesoro más hermoso Seré esta bella canción Con arpa, cuatro y maracas Formarán tu colección Y el día de contraernuxia Será tu coronación Tú serás mi linda luna Yo seré tu amado sol O sea, 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 o sea. o sea, o sea Gracias por ver el video.